Aquí hay personas de la ruta a Centro Campesino. Señor alcalde, en base a la solicitud le pedí que estuviera acá presente el director de caminos, Raúl Luis Valda. Véngase por acá, amigo. Bueno, quiero darles una noticia, pero necesito que me apoyen. Como bien decía el alcalde, hemos apoyado y empujado cada una de las cuestiones que ha realizado en los diferentes ministerios y pues ahí está el resultado. El día de hoy se está entregando semilla mejorada, se van a tener alimentos para la gente que más lo necesita y que salió beneficiada con este programa. Y en el municipio de San Andrés, que es el municipio más grande del departamento, la verdad que nos ha tocado afrontar una serie de situaciones y de problemas acá en Petén y que lo vamos haciendo de la mejor manera, siempre pensando en el pueblo petenero. Yo fui a la comunidad de Cruces Perdido, donde tuvimos una reunión y nos comprometimos en ese entonces en que se le pudiese dar el mantenimiento a esa carretera. Yo necesito que el día de hoy ustedes, en punto de acta, soliciten el que se ceda el derecho de vía, el derecho de vía del camino y que la comunidad, las comunidades que están en esta ruta que se le va a dar mantenimiento, nos puedan ceder por escrito los bancos de materiales que hay y que deben de estar a una distancia no mayor de 8 kilómetros. Porque esa carretera actualmente no es responsabilidad de nadie. Esa carretera no es responsabilidad de la municipalidad, no es la responsabilidad de caminos, no es la responsabilidad de covial. Pero yo hablé con el ministro y el paso a seguir es que hoy en punto de acta ustedes soliciten que se quede eso, que se ceda ese tramo para que al momento de tener la documentación que ya se retranslaba al señor alcalde, nosotros agilicemos el trámite para el mantenimiento. Miren, yo me anticipé a algo y es que yo quiero realmente hacerles ver de que ya se metió y bendito sea Dios, me aprobaron meter en el presupuesto la primera fase de asfalto que inicia del cruce hacia Sacuy, que son 12 kilómetros. Ya se metió en la solicitud del Ministerio de Comunicaciones, me la aprobaron. Son algunos pocos de los proyectos que vienen para Petén. Es el asfalto de ese cruce para Sacuy, que sería la primera fase. ¿Qué van a hacer? Si no estoy mal, van a ser como tres o cuatro fases. Pero yo me haría por servido, por complacido de apoyar a mi pueblo, que se ve que se inicie la primera fase. Si antes se metió eso a Comunicaciones, pero ahorita tenemos que entrarle de manera rápida, cederle el derecho de vía al Ministerio de Comunicaciones, porque si no, si pasa el presupuesto y se aprueba, y yo sé que primero yo se va a aprobar el presupuesto, viene a sacar ese asfalto. Pero no lo vamos a poder hacer si no cedemos el derecho de vía. Entonces es importante que ustedes, acá en Punto Acta, soliciten eso y se ceda ese tramo. De ahí, ya teniendo el Ministerio de Comunicaciones, se nos es más fácil a nosotros gestionar que las empresas a las cuales se les asignó dicha carretera, le dé el mantenimiento en lo que se van avanzando las siguientes fases. Hoy, ese es el compromiso, y les digo, bendito sea Dios, es una de las carreteras que me aprobó el Ministerio de Comunicaciones para meter en fase de asfalto. Ya se le está dando el mantenimiento a la carretera de San Andrés hacia Cruz de Dos Aguadas, ese es el que llega hasta Carmelito. Pero ahí se nos hace más fácil, porque la carretera ya fue cedida al Ministerio de Comunicaciones, entonces ya solo toca que apretar para que les vengan a dar mantenimiento, y que ustedes fiscalicen y que les hagan un buen trabajo. No, porque esa carretera no es de gratis. Esa es una empresa privada la que tiene el mantenimiento de esa carretera. Por lo tanto, hay que exigirle que hagan un buen trabajo. Entonces, ese sería el paso, señor alcalde. Espero que agilicemos esto, porque como les digo, Comunicaciones metió la primera etapa del asfalto al presupuesto. Entonces, tenemos que agilizar esto para ceder la carretera, porque si no, vamos a encontrar que nos aprobaron el presupuesto, pero la carretera no está cedida. Sí, me indica, Raúl, que en ese punto sería bueno que se quede, que se pida elevar la carretera a la ruta departamental, y que quede en punto de arco. Ahorita uno de la ruta se lo pide. Si es que lo quieren, pues, si no, si quieren ese asfalto, si quieren la reparación de esa carretera, ustedes son los que lo tienen que pedir. Yo ya me anticipé a lo que ustedes desean. Pero por normalismo lo tienen que hacer ustedes. De ahí nosotros tenemos ese compromiso, vamos a apoyar todas las gestiones del señor alcalde, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y espero realmente que ustedes puedan recibir frutos de esa gestión, de ese compromiso y de ese respaldo, de esa hermandad que tenemos con el señor alcalde de poder trabajar por el municipio de San Andrés. Ese es el compromiso. Espero poder seguir apoyándoles. Espero más adelante poder visitar nuevamente las comunidades y que este trámite se agilice. Ahorita ya depende de ustedes, depende del señor alcalde que se pueda trabajar de la manera rápida. Y yo me comprometo a que con las altas autoridades, con el señor ministro, se agilice el poder dar la empresa para que le dé mantenimiento y para que iniciemos en el nombre de Dios, que pase el presupuesto y que le estemos tirando asfalto el próximo año a esa carretera. Por lo menos, no todos, porque yo sé que todos hicieran una carretera asfaltada hacia el cielo, pero por lo menos estos 10, 12 kilómetros que son para Sacul, con muchísimo gusto, ya está metida en el presupuesto, pero es cuestión de ustedes. Muchísimas gracias, señor alcalde. Yo dejaría que ellos lo pidan y ver si lo aprueba el resto de los representantes y los miembros del Comú de acá. Y con eso lo tendría que dejar, señor alcalde, por el compromiso que tenemos con el sector de justicia. Señor gobernador, muchísimas gracias. Solo quiero decirle algo. Se solicita la aprobación del pleno para la modificación de la agenda y si lo aprueban, entonces ya en el siguiente punto estaríamos haciendo la solicitud por parte del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de San Andrés para que esta calle sea elevada a carretera departamental. Eso es lo que tendríamos que solicitar nosotros aquí. El señor gobernador le voy a solicitar que me envíe todos los requisitos. Según tengo entendido, los enviaron el día de ayer a mi correo, pero si usted lo estuviera ahí, que me lo pueda pasar. Porque hemos tenido el problema en Sacuy de que la gente no quiere mover sus cercos. Entonces, yo puedo hacer toda la gestión juntamente con el señor gobernador. Pero si las personas que están a la orilla de la calle no dan la vía de paso, no se comprometen por escrito, ellos van a permitir que en cualquier momento sus cercos se puedan mover hacia adentro, no vamos a poder hacer ni siquiera inscribir la carretera, elevar la carretera a departamental. Porque toda la calle que es departamental, toda la gente que está a la orilla de la calle, ellos se mandan un documento donde están cediendo la vía de paso. Y eso lo tendríamos que hacer desde el cruce de Sacuy y saber quiénes son todos los propietarios de todas las fincas que están ahí. No solo las fincas grandes, sino que los terrenos también. Toda la gente va a tener que firmarnos ese documento. Aquí es donde vamos a necesitar nosotros el apoyo de los presidentes de Cocode. Por tal razón, desde ya estoy convocando a una reunión a todos los presidentes de Cocode de la luta hacia Sacuy, para que nos organicemos el día martes a las 10 de la mañana. El día martes a las 10 de la mañana. Le voy a pedir acá, entonces, a la gente de la dirección de planificación, el día martes a las 10 de la mañana, me convocen a los presidentes de Cocode que no vinieron de la luta hacia Sacuy, a Centro Campesino. Especialmente a aquellas ciudades que están en la ruta. También hay que indicar a los otros que no están en la pura ruta, pero los intereses que vengan aquí son los que están en la pura ruta, porque ellos van a tener que trabajar en su comunidad, con sus vecinos, para ir a pedirles que lo sirven en el documento donde se comprometen a ceder la vía de paso. Entonces, martes a las 10 de la mañana. Y de una vez, el encargado de la DNP que empiece a llamar ahorita y decirles que es importante que venga. Señor Salvador, entiendo que se tienen que retirar. Nosotros nos vamos a quedar aquí con la agenda. Quisiera pedirles, si ustedes están de acuerdo, que se modifique la agenda. Si es así, por favor levantar la mano. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a modificar nuestra agenda y la vamos a incluir. La solicitud para que se le dé la carretera a la ruta departamental. Yo no me quiero ir sin antes haber aprobado el tema de la solicitud para elevar la carretera. Los estoy ayudando. Me gustaría que se aprobara el señor Alcán. Muy bien. Ya está aprobado entonces. Donde se modifica la agenda. El siguiente punto sería donde se modifica la agenda para incluir dentro de esta la solicitud al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda donde se le solicita elevar el tramo del cruce de Sacuy a Centro Campesino a carretera departamental. Esa sería en sí la solicitud. A ruta departamental, perdón. Entonces, si ustedes están de acuerdo en esto, por favor de nuevo levantar la mano. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Esto no lo vamos a hacer a solicitud de los de los cocodes porque aquí el que nos está trayendo la la gran este gran paso es el señor gobernador entonces lo hicimos en conjunto sin si queda en la solicitud individual porque es que usted señor gobernador el que nos está trayendo este beneficio entonces no lo podemos meter como solicitud mía o de nadie sino que agradecerle que quede aquí también en el punto de acta que es usted el que está viniendo a apoyarnos con este con esta gestión y aquí nosotros solo tenemos que aprobar que estamos de acuerdo con con esa visión suya de desarrollar el municipio de San Andrés y por ende el departamento de que Dios lo bendiga muchísimas gracias bueno yo me tengo que retirar como ya les dije espero que sea el resto de la reunión muy fructífera que sigan trabajando unidos ahí les encargo siempre la mascarilla evitar esas aglomeraciones y el despacho de gobernación está en servicio de ustedes yo soy un servidor público pagado por los impuestos de cada uno de ustedes y me debo a mi pueblo ahí estamos a la orden cualquier gestión estoy para servirles muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos por igual gracias